Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En este video os traigo como conseguir todas las nuevas armas míticas de esta temporada número 1 del capítulo 5 del Fortnite Y también pues un pequeño tutorial de como funcionan y como estar consiguiendo pues los nuevos medallones Que están muy pero que muy chetados Y también obviamente os traigo todas las ubicaciones de todos los jefazos que tenemos en esta temporada Incluido el jefazo de Peter Griffin, Pedro Gryffindor Bueno como siempre amigos antes de continuar, código de mi canal os lo dejo por aquí rápidamente Por si alguien quiere comprar alguna cosita en la tienda que me ayudaría muchísimo Y si el video os ha gustado y os ha servido ayuda dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el video Venga amigos pues os voy a mostrar todas las ubicaciones, como se consigue pues todas las nuevas armas míticas Como también todos los medallones amigos porque esto es una novedad el tema de los medallones estos Las moneditas estas que nos van a soltar algunos jefes, bueno algunos no, prácticamente todos los jefes Es muy importante a la hora de estar consiguiendo victorias Porque está muy chetado eso de los medallones chavales Deciros que cada medallón os va a permitir pues ir regenerando escudo Cuantos más medallones consigáis pues más escudo vais a ir regenerando pues durante la partida Podéis hasta conseguir 5 medallones Es muy importante chavales que en el inicio de la partida pues abráis el mapa Porque aquí como veis se os indica claramente el icono de estos medallones Así que tendréis que ir en esas ubicaciones Tenemos un total de 5 ubicaciones de donde se ven estos medallones Y en cada una de estas ubicaciones tenemos un jefazo Atentos porque estos jefes están bastante durillos Y no solamente son bastante resistentes sino que te envían muchísimos secuaces Así que preparados bastante, obviamente habrá bastante más gente intentando conseguir eso Así que es un poco complicado Pero bueno, atentos porque una vez derrotéis este jefe de glaciar grandioso Os va a soltar pues el medallón este de aquí Que se llama exactamente medallón de Montesco Y la arma mítica que estáis viendo Que todas las armas míticas que nos van a soltar Llevan incluidos accesorios, un montón Este en concreto es el fusil de asalto ejecutor La verdad es que está muy roto este fusil Ya veréis, ahora lo voy a utilizar Y el tema del medallón Como veis una vez os lo equipáis Ya os va a empezar a curar ¿Vale? Yo ahora mismo tengo uno Y me está dando pues más o menos 2, 3 de escudo Cada cierto segundo, cada X tiempo Bueno, ubicación aquí en glaciar grandioso Vamos a la siguiente ubicación ¿Vale? Estamos aquí donde tenemos pues unas vías del tren Aquí tenemos este jefe Bueno, esta jefa Que tiene las gafitas Y bueno, esta Al igual que todos los jefes que os voy a mostrar Hacen exactamente lo mismo, ¿eh? Ellos pues les vais a quitar un poquito de vida Luego se regeneran Y luego se envían otros secuaces Y luego ya pues los elimináis ¿Vale? Este en concreto pues nos va a dar el medallón de Valeria Es como se llama esta jefa que hemos eliminado Y ahora mismo yo ya llevaría un medallón equipado, ¿eh? Ubicación justo por aquí, fijaros Y esta jefa nos va a soltar un subfusil que está muy, pero que muy roto, chavales Este de aquí Creo que se llama hiperfusil de Valeria Este también tiene accesorios De hecho tiene una mira de punto rojo La verdad es que están muy, pero que muy chetadas las armas estas míticas Hacen mucho daño Y aparte los accesorios Aún hacen que vayan mejor Bueno, pues estamos ahora en mansión majestuosa Aquí tenemos el jefazo de el tigre El tigretón, chavales Este, pues al derrotarlo Nos va a soltar esta escopeta que estáis viendo Que está muy, pero que muy chetada En serio Y el medallón de el tigretón, ¿vale? Una vez ya con dos, tres medallones equipados La verdad es que vais a ir súper chetados, chavales O sea, es que os vais a ir regenerando prácticamente Unos seis, nueve de escudo cada segundo Por lo tanto es que sois casi inmortales Casi invencibles Es una auténtica locura Lo que pasa es que cuesta bastante, obviamente Conseguir todos los medallones Pero es posible que vosotros vayáis eliminando a jugadores Y que os los vayan soltando Y alguna partida, pues llevéis tres o cuatro O incluso cinco, ¿eh? Que se pueden llevar cinco Bueno, pues, ojito Porque estos no son todos los medallones Ni tampoco son todas las armas míticas Que podemos conseguir Y es que tenemos otros dos jefes Y otros dos medallones, ¿vale? Y tendríamos el tema de los súper medallones Pero estos no los he encontrado Ahora os lo voy a comentar, ¿vale? El caso es que tenemos dos jefes más Que uno de ellos, pues, lo tendríamos aquí en Villa Viñedo Como os digo, exactamente los jefes hacen lo mismo No tienen habilidades especiales Sino que cada uno lleva un arma distinta Lo molesto es, la verdad, es el tema de los secuates Porque molestan mucho Entre que los jefes ya envían unos cuantos más Y ya tenemos bastantes por aquí La verdad es que es bastante molesto Bueno, pues, en concreto esta jefa Que lleva esta mascarita Pues nos va a soltar los siguientes Espera, por aquí, porque Tengo complicaciones Venga, eliminamos Ya Vale, pues, esta en concreto Nos va a soltar también un fusil Y este es un fusil bastante especial Porque es la Scar Mítica, chavales La Scar Mítica Y encima con accesorios Ya, eh Cada arma lleva más o menos Unos 3, 4 accesorios Lo cual para Si lo hacemos con un arma normal Ponemos accesorios Nos va a costar un montón de Un montón de oro Y tenemos aquí el medallón De este personaje Vale, ahora mismo no llevaría Los tres, sino que Es otra partida Llevo uno Vale, ubicación exacta Justo por aquí En Villa Viñedo Pero insisto, eh Si lleváis todos, chavales Esto es una auténtica locura Yo creo que lo van a nerfear Dentro de poco Porque está muy roto Bueno, pues última ubicación El embarcadero, chavales Aquí tenemos al personaje De Peter Griffin Ojito porque cuando lo derrotáis Hace esto Que es Esto es Es la oeste Es que los del Fortnite Se lo curran muchísimo Bueno, pues Peter Griffin Que cuando lo derrotáis Ojo porque os va a soltar La escopeta Mítica Pam Y también Pues el medallón De Peter Griffin Amigos Estas serían todas las armas míticas Y todos los Medallones Pero ojo Porque Bueno, os dejo la ubicación Por aquí Me he olvidado Pero los medallones No sirven únicamente para eso Sino que también Tienen otra utilidad Y es que Si vais consiguiendo medallones Pues Al equiparlos Os va a indicar Bueno Como una especie de trazado Y es que si lo seguís Os va a llevar A una cámara secreta A una cámara blindada Y en esta cámara blindada En el interior Vale, que únicamente Lo podréis abrir A través de estos medallones Tenemos unas cuantas ubicaciones Aquí es donde podéis estar Pues Mejorando las armas ¿No? Añadiendo Pues Instalando Estos accesorios nuevos Que tenemos En este capítulo Únicamente se pueden hacer Con los medallones Chavales Así que La verdad Es que Es un elemento Muy pero que muy importante En esta temporada Número 1 Del capítulo 5 Del Fortnite Como os digo Hay varias ubicaciones Donde tenemos Pues Los jefes Y también Estas cámaras secretas Juntamente con los bancos De accesorios Que los tenemos dentro De las cámaras Aquí Ya os lo he mostrado Anteriormente en un vídeo Pero bueno Os lo vuelvo a decir Que podéis estar mejorando Cualquier arma Con oro ¿Vale? Y podéis añadirle Hasta 4 accesorios A las armas Por aquí os dejo Todas las ubicaciones De todas estas Cámaras Donde os podéis encontrar Pues Estos bancos De accesorios Bueno amigos Pues esto es todo Me falta el tema De los Super medallones Estos que incluso Os van a dar Más escudo De lo normal Dice aquí Que os va a dar Hasta 200 de escudo Imaginaros 100 de vida Y 200 de escudo Pero de momento Yo no los he encontrado Próximamente quizás Se añadan Así que bueno Si los encuentro O los añadan Pues ya os subiré el vídeo Mostrando Como se consiguen Pero de momento Chavales Yo creo que Es más que suficiente Espero que os haya gustado El vídeo Y que a través de este vídeo Pues podáis estar consiguiendo Todo esto Que es una auténtica locura Está muy roto todo Así que chavales Likecito Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos En el siguiente Subtítulos al canal